Nos apalearon fuerte en ente, todo un olor se desbordó Fui lentamente a tambale, mientras los hombros fuertes sujetaba Tal como se ha pronosticado, de pronto comenzó a lloder Y diga que nuestras heridas prontamente iban a sanar Pero sé que eso no estuvo bien, aunque intente pelear no ganaré Fue tan la mentira que doyó, me sumergí en lágrimas que abundan en mi mente Cuanto más hoy los moletones frotarán de nuestra piel Lloraré, lloraré, llaciaré a este corazón despiel Secando nuestras lágrimas y lucharé para no llegar a un mal final No sé por qué me acostumbré a que no puedo ser feliz El rala siempre en mi carne, me levanto mientras la lluvia cae sin parar Riéndome de mi aspecto tan banal Pues esa noche prometí Que me iba a brillar con ti Al levantarme yendo de frente, un golpe se me devolvió Que no me queda más que aguantar Yo quiero que por mis problemas te lastimen más No importa lo que diga, no voy a parar Las lágrimas y ganas con sabedad Y sin olvidar, sin nada olvidar Y de seguir porque por siempre sirvas de ir No importa lo que diga, no voy a parar aguas no me cubre más, aquella lluvia no me va a mojar. Aquellas palabras que al resonar se impregnaron en mi alma, que en mi cuerpo se grabó el valor de todo superarlo. Cuanto más hoy los moretones brotarán de nuestra piel, lloraré, lloraré, saciaré este corazón despierto, secando nuestras lágrimas, y lucharé para no llenar a un mal final. No sé por qué me acostumbré a que no puedo ser feliz, el dolor se impregna en mi carne. Me levanto mientras la lluvia cae sin parar, riéndome de mi aspecto tan banal. Aquella noche prometí, en días donde me escondí, en tu mirada yo sentí, la duda frente a mí, no vas a ver, pues me voy a vingar por ti. Gracias. Gracias.